Música Hola amigos, soy Joama Adri nuevamente para mostrarte una nueva idea hecha con materiales base y un toque mágico de las alas les recuerdo que mi bundle PDF simple puedes encontrar en mi tienda digital estos son los moldes digitales pattern que le he llamado el bundle 18 están todos los modelos que vamos a usar el día de hoy el día de hoy he llamado el bundle Monster Friendly amiguitos monstruitos una especie de guantecitos para que puedan jugar los pequeños en casa en Halloween están todas las partes pequeñitas que son sus ojos, sus dientes, sus colmillitos, la boca y todo esto lo encuentran en mi tienda digital muchas gracias por su apoyo bien, ahora vamos a crear bien, lo voy a usar en feltro esta es la parte de la base y esta es la parte de encima que debería de quedar así esta es la parte de la base y esta es la parte de encima serán cosidos solamente alrededor dejando la parte de la base abierta para que los niños puedan jugar como guantecitos yo voy a usar hilos brillantes ahora voy a elegir el rojo para él y voy a elegir el verde brillante que está muy bonito también voy a agarrar mis hilos la aguja e iniciamos vamos terminando de bordar todo el entorno les recomiendo que pongan alfileres porque como es una pieza muy grande para que no se muevan las piezas es mejor ponerle un alfiler así se sujeta bien y pueden ustedes bordarlo bien aunque si nada es perfecto no se preocupen por favor no se vayan a estresar quizás sale mejor que el mío jejeje bien entonces igualmente como estoy bordando en todo el contorno haremos también con el otro monstruito yo hago los huequitos para que sea más rápido de bordarlo porque la punta no tiene mucha punta en el centro pues es un poco difícil si se metió terminando en el otro ladito que es el final si se le entra hacemos el nudo por el interno sujetenlo bien porque cuando los chicos jueguen no se vaya a abrir entonces les recomiendo que lo sujeten bien que hagan un bonito dedo jeje así ha quedado toda la parte de aquí y vamos a hacer igualmente el otro ya que este va a ser con el hilo verde que lo habíamos elegido así que ponemos los alfileres en la otra posición y rápidamente en el bordo bien ahora que ya está bordado entonces vamos a decorarlo los ojitos voy a usar los ojos movibles para cuando los chicos muevan con la mano los ojitos se muevan bien entonces voy a usar el tape si ustedes desean pueden usar la silicona caliente pero tengan mucho cuidado porque como es delicado no voy a hacer ese hueco igualmente voy pegando todo con un poco de glue con un poco de la goma voy a pegar el otro si desean pueden terminar con un toque de escarcha o ponerle más decoración como lentejuelas todo lo que esté en su imaginación es así como debe quedar y bien así es como han quedado he hecho para las mujercitas un tipo de de florecitas le he puesto un lentejuelas de corazón y muy brillante entonces cuando los niños jueguen ponen la manito interno la catrina bien para los hombrecitos pues he hecho este también con lentejuelas grandes los ojitos y cuando jueguen ponen la manito y allí está voy a poner en el otro para que vean cómo se juega la catrina espero les haya gustado la idea diviértanse creándolo ¡Gracias! Muchas gracias por tu visita el día de hoy no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te avise mi nuevo video ¡Hasta la próxima! ¡Chau!